Bien, pues continuamos con más personajes de Akko. 1973 se vuelve a repetir. Y volvemos, y volvemos a hacer dibujos de la antigüedad. Dibujos de hace mucho tiempo. Dibujos de... El momento en que yo se lo me nací... ¡Ah, mira, mira! ¡Garante! ¡Mira! ¡Haciendo! 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 Lo en tres, y lo que sigue es en cinco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!